¿Sabes cómo se llama este cuadro y quién lo pintó? La pintura se llama Madame X o Retrato de Madame X y es una pintura al óleo de 1884 del pintor estadounidense John Singer Sargent. Está en el Museo Metropolitano de Arte de Manhattan. Madame X o Retrato de Madame X es el título informal de un retrato del pintor anglo-estadounidense John Singer Sargent de Virginia Amelia Begnogoutrou. La modelo era una joven estadounidense nacida en Louisiana y esposa del banquero francés Pierre Gautrou, figura importante de la alta sociedad parísina de la época. Se exhibió por primera vez en el Salón de París de 1884, provocando gran escándalo, al punto que el pintor se marchó a Londres. El cuadro muestra a la retratada posando con ostentación luciendo un ceñido vestido negro de raso con tirantes incrustados de piedras preciosas. El retrato se caracteriza por el tono pálido de la piel de la mujer, que contrasta con el color umbrío del vestido y del plano posterior. ¡Gracias! ¡Gracias!